Yo creo que el tema fundamental y el mayor problema de la Argentina y de todos los argentinos es la situación económica en la que nos ha embarcado el Gobierno Nacional, donde la pérdida de poder adquisitivo de la gente, la falta de paritarias, con una inflación que cerró el año pasado en un 47%, ha generado una situación crítica, tanto en el mercado interno como en las pequeñas y medianas empresas. Si a esto le sumamos el peso del tarifazo, no solamente en la economía doméstica de cada una de las familias, sino fundamentalmente en las pymes, en el comercio, la conclusión realmente es explosiva, es muy angustiante, estoy en contacto de manera permanente con empresarios, con gente del comercio, con los propios empleados que hoy están endeudados, o sea, aquel que es un empleado permanente del Estado o de algún sector privado, que como la plata empezó a no alcanzarle ya el año pasado, empezó a tomar deudas o a pagar en cuotas las tarjetas, hoy ya no puede pagar esas tarjetas, ya no puede tomar un crédito, porque además cuando uno va a buscar plata prestada, los niveles de tasa de interés son terriblemente altos. Entonces, lamentablemente, estamos hoy en un embudo, en un cuello de botella, en los que realmente no hay salida y el Gobierno tampoco propone una salida a ninguno de estos problemas. El Fondo Monetario Internacional pronostica una recesión para este 2019 en la Argentina. Sí, recesión con inflación va a ser una combinación terrible, yo creo que las perspectivas económicas para el año 2019 son malas, yo entiendo que la gente quisiera aferrarse a alguna esperanza de que la cosa vaya a mejorar, pero yo en realidad creo que uno tiene la obligación, digamos, de decir, por lo menos transmitir la información que manejamos y pedirle a la gente que sea muy prudente, muy prudente con sus gastos, muy prudente con sus inversiones.